Acabamos de salir del alegato de la apelación de amparo que presentamos en contra de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la resolución del sexto juzgado de garantía por los detenidos dentro de la Radio Villa Francia. Esperamos que la Corte Suprema ponga en orden las cosas porque sabemos que el Ministerio Público y el querellante Ministerio del Interior en la alegación de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y después en la primera sala en la alegación del amparo en la Corte de San Miguel pusieron nuevos hechos en discusión, hechos que no conocíamos las defensas, hechos que convencieron a las Cortes de Apelaciones para que mantuvieran la prisión preventiva de los representados. Así que esperamos que la Corte de Apelaciones ponga en orden el derecho, resuelva cómo se debe en debido proceso y ojalá revoquen esa resolución.